María Tobar tiene 24 años, es estudiante de ciencias sociales y una de las lideresas de su universidad en las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque. Cree que las medidas tomadas por el presidente, como la matrícula cero para los estudiantes más pobres del país y un plan para promover el trabajo entre los jóvenes, no son suficientes. Lo de la matrícula cero es una gran mentira, las universidades públicas han tenido que financiar las matrículas de los estudiantes aumentando el déficit presupuestal dentro de las mismas. Por otro lado, en términos laborales y empleabilidad, no basta con darle empleo a los jóvenes, a algunos jóvenes, y que pues solamente sean contratados por una o dos horas con un salario mínimo que es realmente insuficiente para cubrir las necesidades de las personas más necesitadas del país. Las exigencias de los jóvenes provocaron masivas manifestaciones en toda Colombia que dejaron un saldo de caos y violencia en varias ciudades. Las negociaciones entre el gobierno y representantes del paro no dieron resultados. Por eso, para este 20 de julio, ha sido convocada una nueva jornada de protesta nacional. Los sindicalistas aprovecharán la ocasión para llevar ante el Congreso 10 proyectos de ley que resumen las prioridades de los ciudadanos. Está el tema de la renta básica, está el tema de la matrícula cero, está el tema de financiar las nóminas de los pequeños y trabajadores, pequeñas y medianas empresas. Y esas son soluciones que, sumadas unas con otras, van dándole soluciones a algunos problemas que hay en el país. Mientras el gobierno no empiece su compromiso a solucionar los problemas sociales, continuarán las protestas. Para el gobierno, la continuidad de las protestas es una traba para la recuperación económica del país. En dos meses y medio, estas han provocado pérdidas por el orden de los 3 mil millones de dólares. Asimismo, dejan un lamentable balance de violencia. Entre abril y junio, las protestas en Colombia dejaron más de 70 muertos, más de mil heridos y un centenar de desaparecidos. Organizaciones civiles aseguran que la mayoría de estas personas fueron víctimas de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero el gobierno colombiano lo niega y afirma que fue el vandalismo el principal responsable de las muertes. Las huellas del vandalismo son visibles en Bogotá. En tanto, el gobierno advierte que nuevos actos vandálicos han sido planeados para generar caos en el país durante las protestas de este 20 de julio.